Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 192 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y se discute en temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valga, seré su moderador. Esta noche hablaremos y estaremos realizando la presentación del libro El Indio Borincano y el Rey Emperador, un encuentro para la historia 1528 de Miguel Rodríguez López. Y como comentarista invitado tenemos al doctor Josué Camaño Doner. Vamos a iniciar presentando la promoción del libro. Y dice, conozca la fascinante historia de un indio borincano de nombre Juan Garcés, que en audiencia privada fue recibido por el rey emperador Carlos I. Este valeroso taíno realizó un arriesgado viaje desde el Valle del Toa hasta la ciudad de Burgos en España. Su hazaña debe ser celebrada y rescatada para el orgullo de todos los puertorriqueños. Buenas noches, Miguel. Josué, saludos. Miguel, podemos comenzar. Muchos saludos, muchos saludos y gracias por la invitación. Yo creo que hoy vamos a estar hablando un tema muy apropiado para estos días, porque vamos a estar hablando de un indio y el rey, y el rey todavía, el nuevo rey que está visitando, todavía está en Puerto Rico. Así que es interesante el tema, muy adecuado que cayó en este momento. Fíjate que en términos de generales, este libro, que creo que algunos lo han visto también, después vamos a hablar dónde se puede conseguir, para mí ha sido un logro grande. Me tomó muchos años buscar la información, redactarlo, investigarlo, porque es algo quizás hasta novedoso. Yo no estaba estudiando este caso. Esto fue como pasa muchas veces, y Josué puede atestiguarlo, y también muchos historiadores, que estoy seguro que quizás nos están escuchando hoy también. De casualidad, yo estuve investigando otro tema, el tema de la esclavitud de los indios en España, que sabemos que lo tengo ahí pendiente, que fueron miles de indios que fueron llevados por Cristóbal Colón y otros de los famosos conquistadores. Y los vendieron como esclavos en los mercados de Sevilla, de Lisboa, de otros lugares, ¿verdad?, en España. Y de momento me encuentro con un documento que habla un escritor, historiador español muy reconocido, escritor extremeño, Esteban Mirá Caballos, que habla de un indio puertorriqueño que fue recibido por el rey entre las diferentes, las pocas personas de la nobleza indígena americana que eran recibidos por el rey. Pues aparecía este indio, ¿verdad?, y él decía que era un cacique de la hacienda del Toa. Después me explicó, ¿verdad?, que todo el mundo pensaría que era un cacique porque fue recibido por el rey directamente. Y los reyes españoles en aquel momento sí recibían algunos de los, pues al hijo de Montezuma, que fue de México, a parientes, ¿verdad?, de los indios del Perú. Pero tenían que ser de esa categoría, ¿verdad?, un cacique que se llama Juan de Velasco, que es de Florida. Pero no este indio. A mí me interesó, ¿verdad?, quién era esa persona, Juan Garcés, el nombre cristiano. Y entonces empezamos a buscar documentos, los documentos que hablan, ¿verdad?, de su reunión con el rey en la ciudad de Burgos. Y solamente habían dos documentos que lo mencionaban, dos cédulas, ¿verdad?, de 1528, 15 de febrero, creo que era, de 1528, que hablaba de esa reunión que tuvo el rey para conocer algunos asuntos que él quería conocer. No nunca dicen qué era lo que quería saber el rey, ¿verdad?, pero nos imaginamos después por la investigación. Era toda la situación que estaba ocurriendo en la hacienda real, que la mala administración que estaba ocurriendo. Y entonces que el rey quería saber directamente qué estaba pasando, ¿verdad? Y parece que después vamos a ver eso. De eso se trata el libro, ¿verdad?, de cómo toda una serie de asuntos muy complejos que llevaron a esa visita a España. Y yo traté entonces de reconstruir esa persona, ¿verdad?, ese logro o esa gesta de ese indio, de dónde era, como si podíamos buscar información de su nombre original, que nunca lo hemos encontrado. En ese aspecto me ayudaron otros historiadores, ¿verdad?, que tengo que agradecer mucho. A Luis Burset y, sobre todo, al doctor Josué Camaño, que está como invitado también, que ahorita va a hablar también, que es una de las personas que consiguió algunos documentos y nos aclarificó también en términos de poder hacer la transcripción de vida, porque los documentos están escritos en paleografía, ¿verdad?, y Josué es un paleógrafo muy reconocido, de los pocos que hay en Puerto Rico, y me hizo las transcripciones de vida para poder entender esos documentos. Nada, vamos a parar aquí, ¿verdad?, a esta hora, esta historia, y vamos a ver entonces, quizás que Pablo nos haga alguna pregunta, o a Josué, o a mí, y podemos seguir hablando. Sí, saludos, Miguel. De hecho, ya tengo al público saludando. Hay saludos desde Nueva York, Panamá, España, Chicago, Costa Rica, y hay otros saludos adicionales. Josué, ¿algún comentario inicial que quieras dar sobre esta nueva publicación de Miguel? Por supuesto, antes que nada, quiero dar muchísimas gracias a los compañeros del Instituto de Cultura puertorriqueña, en particular al compañero Pablo Crespo, el doctor Pablo Crespo, por habernos invitado a esta actividad, a Miguel, por haberme invitado a participar con él en esta charla, y a celebrar su última publicación, y por supuesto a todos los que están aquí con nosotros, de distintas partes de Estados Unidos, el Caribe, Puerto Rico, participando de la misma. Antes que nada, yo estoy muy contento con el trabajo de mi amigo, bueno, mi antiguo jefe, ahora mi colega, amigo Miguel Rodríguez López, el compañero. Y no lo digo que estoy contento porque sea una obra producida genialmente por mi gran amigo Miguel Rodríguez López, sino porque es una obra que hacía falta que se hiciera por muchísimas razones historiográficas, metodológicas, y de interés político-social, ¿verdad? Y bien actual, como dijo Miguel al principio, yo creo que el hecho de que hoy estemos hablando de esta obra en particular, con lo que está pasando desde ayer en Puerto Rico, por relación, ¿verdad?, a la figura de Juan Ponce León, y la visita del último monarca español a la isla, creo que es satinada la obra. La obra, para los que están aquí con nosotros, y quizás todavía no la tienen a la mano, quizás algunos sí, pero para ponerlos en contexto, como ya apunto Miguel, Pablo. Miguel llevaba hace muchos años trabajando el tema de la presencia de indígenas borincanos, o del Caribe, esclavizados en España. Me acuerdo que siempre nos contaba cómo iba la investigación, y lo difícil que resultaba, desde el punto de vista metodológico, poder adquirir la fuente, ¿verdad?, que te dieran pistas sobre ese aspecto, porque a veces las fuentes son bien escuetas. Un indio en España, un indio aquí, pues cómo ir banal todo eso, y cómo montar una historia, pues se hacía complicado. Y me acuerdo el día que Miguel me empezó a contar, oye, José, hay un indio, Juan Garcés, se llama Juan Garcés, nombre cristiano, impuesto, que terminó en una audiencia con el emperador Carlos V, Carlos I de Castilla. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Un indio de Puerto Rico, como yo, Sato, en presencia del emperador? Y me comenzó a contar hasta ese momento lo que él tenía reunido, que eran dos documentos que se conocían porque estaban publicados, pero que nadie les había prestado atención, que es una gran aportación de Miguel, que coge dos documentos que estaban ahí, pero que muchísimos historiadores le pasaron por encima, por distintas razones, ¿verdad?, porque el tema no interesaba en algún momento historiográfico, por intereses personales, o sencillamente por omisión, porque también querían omitir el hecho de que un indio borincano estuviese en presencia del monarca, nada más y nada menos que Carlos V, ¿verdad?, el gran emperador del momento, el gran rey del momento. Entonces, pues Miguel me comenzó a contar acerca de este episodio, porque no pasaba de ser un episodio, de una anécdota, porque los dos documentos en cuestión eran expuestos, dos cédulas que se le dan al, que el rey emite para que la casa de la contratación, y Miguel aquí pueda abundar luego, le permitiera el paso de regreso de España a este indio y regresar a la isla, y que en la isla luego pues lo dejaran en libertad, porque era libre, que esto es importante, y Miguel me gustaría que abordes este asunto, era un indio libro, y lo dejarán vivir con su familia aquí. Son dos documentos que se emiten de regreso, para el regreso, para facilitar el regreso del indio a Puerto Rico, pero nada más, ¿verdad?, no hay documentación en la que uno pueda constatar por qué fue España, cómo fue España, quién le paga el pasaje, con quién va España si fue con alguien. De hecho, hay un capítulito donde Miguel hace una serie de preguntas fenomenales, sobre el caso, la mayoría no las puede contestar, porque la documentación está, pero son preguntas que hay que hacerse. Entonces, es verdad que no tenemos cómo llega, pero fácilmente me gusta cómo Miguel, utilizando los contextos económicos, políticos, sociales, ideológicos del momento, logra entresacar las posibles respuestas de qué hacía ese indio en la presencia del emperador Carlos V. Y tiene mucho que ver, Pablo, y los que nos están escuchando, con la situación caótica por la que estaba atravesando Puerto Rico, no Puerto Rico en general, la administración de la Hacienda Real del TOA en ese momento en Puerto Rico, y el indígena viene a ser una especie de persona que viene a testiguar ante el monarca el desastre que estaba ocurriendo, y porque era un desastre, por documentación diversa, no nos hace falta saber lo que dijo Garcés para saber que la Hacienda del TOA estaba pasando por un momento caótico, en los 1520 y tanto, por la mala administración, por las pugnas entre los mismos conquistadores, por el control de la Hacienda Real, por sus intereses personales y de claques a los que cada cual pertenecía, y el indio en el medio. Entonces, es fácil presuponer que el indígena, entre muchas otras cosas quizás, que conversó brevemente, porque yo no creo que haya sido una reunión distendida, con el monarca, tiene que haber sido algo bien rápido, pero tiene que haber puesto al rey, o por lo menos a los secretarios del rey, porque tampoco sé si el monarca sabía que tenía una Hacienda acá, en una isla, en el medio del Caribe, llamada TOA, ¿verdad? Estos asuntos son de los secretarios, más que nada, pero definitivamente allí en esa región tiene que haber habido gente que se interesó por la situación de la Hacienda del TOA, y más escuchar quizás eso de la boca de uno de los principales protagonistas, que es uno de los trabajadores de la Hacienda del TOA, ¿verdad? Entonces, creo que lo final del libro, para sintetizar, es ese recuento que hace Miguel, en el contexto económico, político y social, situar a Juan Garcés en ese meollo, en esas pugnas en Hacienda Real, en ese mundillo complicadísimo de las primeras dos décadas de la conquista de Puerto Rico, y cómo termina en España y de regreso a España. Y de hecho, me encanta la obra porque, ahorita lo puedo comentar en un aspecto metodológico, me gusta la obra porque es sencillamente abrir una ventana a través del estudio de un personaje concreto, de un personaje que teográficamente picó, diría, de los de abajo, pero en este caso no estamos hablando ni siquiera de un pobre español artesano, es que está más abajo todavía porque es un niño encomendado. Un niño encomendado. Encomendado, que tiene que haber salido encomendado de Puerto Rico y regresa libre. Esa es, para mí, la gran incógnita, porque el reloj lo manda libre para Puerto Rico, ¿verdad? En plena, la encomienda todavía está presente en Puerto Rico, todavía la gente está pugnando para que se mantenga la encomienda en Puerto Rico, los pueblos no están dispuestos a soltarla. Miguel elabora muy bien ese asunto de la encomienda y cómo unos sectores se opusieron a la primera experiencia de liberar a los indígenas en Puerto Rico, que se intentó desde 1519 por Antonio de la Gama, y cómo se opusieron los mismos conquistadores. Entonces, este indígena sale de Puerto Rico encomendado y regresa libre, ¿verdad? Con una directriz del rey a las autoridades locales para que se mantenga esa libertad, ¿verdad? Y no se haga lo contrario. Entonces, el libro es interesante por eso, porque más que contestar preguntas, hace muchas preguntas que nos tenemos que estar haciendo constantemente para el análisis de ese periodo. ¿Qué es? ¿Quiénes son estos indígenas? ¿Cuál es la situación de estos indígenas en las propiedades reales? ¿Verdad? Como la hacienda del Toa, en este caso es Toa, pero hay otras haciendas como la hacienda del Otoao, por ejemplo. La hacienda del Otoao. La hacienda en La Mona, ¿verdad? Hay otras. ¿Cuál es la situación de esos indígenas ahí? ¿Cómo los todos conquistadores se pugnan por el control de esa mano de obra y de la misma hacienda real? ¿Cuál es la pertinencia de la presencia de este tipo de indígenas en la corte española? Porque ya Miguel lo dijo, era habitual. No es el primer indígena en la corte, ni es el último. Pero es que casi todos eran emparentados con la nobleza indígena americana. ¿Verdad? Yo no sé, Miguel, pero yo creo que este es el primer caso de un indígena no perteneciente a una familia... Hasta ahora es el primero, exactamente. El único que yo conseguí. Y cuidado que encontré casos de personas de la nobleza indiana que iban allá a solicitar gestiones económicas, porque en cierta medida la clase dominante española lo veía con cierto nivel de aliado, ¿verdad? Eran caciques, eran reyes, eran emperadores. Y así más o menos había cierta diferencia social también. Miguel, disculpa. Sí, me gustaría que presentaras el trasfondo, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas en el público con toda la situación que ha pasado en estos últimos dos días con la visita del rey español a Puerto Rico, que de hecho es de otra casa, no es de la misma que Carlos I, ¿verdad? Pero me gustaría que hablaras del trasfondo histórico, de este momento histórico que tú describes en el libro. Bueno, en el caso de Puerto Rico, estaba pasando una crisis grande en términos de momento, hubo, había un decrecimiento de la población indígena, obviamente, estamos hablando de 1528, ya, ¿verdad?, adentrada a la conquista, había habido grandes revueltas indígenas, y la población se había ido reduciendo, por lo menos la población encomendada, que permanecía encomendado en la hacienda real del Toa. Eran menos indios, ¿verdad? Y la administración, como pasa, yo veo mucho paralelismo con esta época actual. Allá el rey o los funcionarios reales ordenaban unas cosas, y aquí los administradores hacían otra cosa. Se quedaban con el dinero del trabajo. Había unas quejas, por ejemplo, que no solamente los indios los usaban para trabajar y explotar su trabajo, sino que lo explotaban doble, lo que le tocaba al rey, y después los obligaban a trabajar más para ellos mismos. Como el administrador de la hacienda, Blas de Villasante, parece que hacía y deshacía lo que quería, ¿verdad? Tenía un control aquí muy grande. Estaba casado con la hija de un hacendado del oeste de Puerto Rico. Tenía intereses económicos comerciales con la República Dominicana y bregaba con la hacienda como en una forma, ¿verdad?, como si fuera de él. Y yo creo que eso era lo que el rey quería saber realmente que estaba pasando, porque le estaban robando en el sentido real. De hecho, a Villasante y a otros de los funcionarios le habían acusado de que se había cogido un dinero del famoso, un baúl de estos, de los tres llaves, ¿verdad?, que es donde se guardaban las cosas y que lo investigaron. Y él decía, bueno, yo no cogí nada, pero si faltara algo después que hagan el estudio, pues yo lo pongo, yo lo pago. Obviamente sabíamos que cuando uno dice así es que está diciendo, sí, yo me lo llevé, ¿verdad? O si falta yo lo pongo. Pero realmente estaban en unas situaciones bien conflictivas. Y yo creo que el indio este interviene como un personaje de importancia. Obviamente también había unos intereses de que había uno de los funcionarios de la hacienda, Diego Muriel, que era capataz de la hacienda, y había sido también de los primeros habitantes, ¿verdad?, de españoles que habían llegado allí. Pues quería la administración de la hacienda, obviamente. Porque interesante, unos meses después que el rey habla con el indio, le quitan el poder, ¿verdad?, de la administración de la hacienda, habla de Villasante, y se la dan a Diego Muriel. Y entonces, todo, ¿verdad?, obviamente, ahí hay una conspiración, ¿verdad?, secreta, que yo me imagino que en gran medida Diego Muriel tuvo que ver con el viaje ese del indio. No sé si fue con él, no sé si, ¿verdad?, si lo llevó, porque también unos meses después Diego Muriel aparece que también está en España también. Pero no lo mencionan nunca, en ninguno de los documentos mencionan que el indio fue con alguien más. O sea, lo sitúan solo. Le dicen que hay que ayudarlo para regresar a la isla porque no tiene dinero para eso. O sea, que realmente parece que estaba solo. Y entonces la gente me dice a mí, ah, pero ¿cómo un indio va a saber? Bueno, era un indio que sabía castellano, era posiblemente cristiano también, estaba cristianizado, pero no dejaba de estar pendiente a las cosas suyas. Era un indio encomendado, que no era esclavo, ¿verdad? Acuérdense que mucha gente piensa que todos los indios eran esclavos, ¿no? Habían sido esclavizados, ¿no? Eran encomendados al servicio, ¿verdad?, de ciertos conquistas. Era casi una esclavitud, ¿verdad? Pero no era la esclavitud típica, esa que nosotros entendemos, ¿verdad?, de completar. Era, estaba encomendado a cierto lugar, a cierta hacienda, o encomendado a cierto español por un tiempo que tenía que sacar oro y tenía que trabajar la tierra y todas esas cosas. Y este era el caso de Diego Muriel, ¿verdad?, que tiene un nombre cristiano, que otro de los intereses que yo tenía era por qué se llamaba así. Y busqué unos casos y unas personas que estuvieron con ese mismo nombre en Puerto Rico, que es posible de donde venga el nombre de él. O sea que traté de buscar como crear una biografía de esta persona con unos documentos y unos contextos. Y hasta cierto punto lo logré, ¿verdad?, pero me encontraba casi siempre con muchas dificultades. En el caso, por ejemplo, de este caso, pues yo no sabía si él había regresado a Puerto Rico o no, no había documentos, ¿verdad? Y se habrá quedado por España porque a veces se quedaban allá, habrá muerto por allá, porque en su visita a Burgos, en ese año, yo encontré todos los archivos en España que hablaban del estado del tiempo y ese año fue un año de muchas nevadas, de crecidas de ríos, de fríos extremos en Burgos, o sea, que el indio tuvo que atravesar, que jamás pensó que iba a pasar esas condiciones, ¿verdad?, de nieve, ¿verdad?, de ver la nieve. Yo imagino un indio decir, ¿qué es esto?, ¿qué es esto que está pasando aquí?, ¿qué es esta nieve?, ¿verdad?, que está cayendo. O sea, que fueron unas aventuras impresionantes, ¿no?, que el indio llegó allá, llegara a Burgos también. Los barcos llegaban a Sevilla, entonces tenían que ir a Burgos por los caminos antiguos, que averigüé también todos los caminos antiguos que había en España, que por cierto eran los caminos romanos antiguos, que después se usaban, ¿verdad?, como camino de las personas que tenían que ir a pie o a caballo, pero en el caso de, posiblemente él, pues fue a pie también porque no tenía el dinero, ¿verdad?, para ir a caballo, o en una caleza o en algún tipo de carruaje. Miguel, disculpa. Realmente traté de hacer la reconstrucción de ese viaje también, no solamente lo que hizo y por qué lo hizo y el contexto que lo hizo, sino esa reconstrucción física del viaje. Mira, Miguel, disculpa, muy buena explicación. Sale una pregunta que quiero que la aclare, ¿verdad?, porque como se ha mencionado de que había poca información, alguien en la audiencia está preguntando si esto es ficción basado en hechos históricos. Esto es historia, pero quiero que tú lo expliques y de una vez aproveches para explicar el proceso de investigación, cómo lo realizaste, las dificultades que tiene y luego me gustaría que pasemos a José para que él nos dé en detalle cómo es el proceso de investigación del siglo XVI puertorriqueño, que yo sé que hay mucho desconocimiento y queremos aclarar esto. Gracias. Fíjate que en el caso yo no diría que el libro es ficción, obviamente, está basado en unos documentos reales. Yo trato de hacer una reconstrucción a base de esos documentos, pero no es una novela, ¿verdad? No es que yo le puse nombre y vamos a una aventura, etcétera. Es un libro de investigación histórica, pero tiene unos espacios, vamos a poner así, que yo lo explico. Yo pienso que pudo haber sido así. Por ejemplo, la travesía de este indio desde Puerto Rico hasta Sevilla, pues obviamente la hizo, tú tienes que verla. Entonces, yo traté de reconstruir por informaciones que hay documentos y publicaciones sobre ese tema de cómo eran esas travesías, cómo se viajaba en un barco de vela, las dificultades que habían, cómo la gente dormía, dónde dormían, cómo repartían la comida, dónde llevaban los animales vivos para el camino, cuánto tiempo duraba el viaje. Entonces, yo traté de reconstruir ese viaje que no es imaginario, que es real, ¿verdad? Desde el punto de vista de Juan Garce. Igual también el camino de Sevilla, él estuvo unos días en Sevilla, lo que pudo haber visto allí en aquella época, cómo era Sevilla en esa época. Ahí incluyo documentos que encontré, ¿verdad? De viajeros que describen Sevilla en la época, que hablan de las cosas que se podían conseguir, incluso que venían de América también, alimentos, frutas que venían del puerto de Sevilla. Todas esas cosas. Yo fui también a Burgos, también buscando el lugar donde fue esa reunión, ¿verdad? Digo muy bien, bueno, después hablamos. Yo fui también a Burgos en un viaje que fui con mi hija y el esposo de mi hija, César, que me llevaron a Burgos y localizamos exactamente el edificio que servía al rey cuando el rey estaba en Burgos, que era una capital itinerante. Allí era que recibía a los visitantes o recibía en las audiencias que había, ¿verdad? También es interesante que ese día que vio el rey a Juan Garcés también emitieron alrededor de 15 cédulas adicionales sobre Puerto Rico, o sea, sobre la isla de San Juan Bautista, obviamente. Y así que es interesante también que pienso que ellos reunían, ¿verdad? Los diferentes aspectos que habían que tenían que legislar o tenían que hacer órdenes sobre la isla en un mismo día y ese mismo día atendieron a Juan Garcés, pero también emitieron otras proclamas y le dieron exenciones contributivas a algunos de los hacendados porque había habido una tormenta y el rey pues quería ser benévolo, ¿verdad? Y no que los hacendados de Puerto Rico no tuvieran que pagar impuestos de más por ese año, o sea, todas esas cosas. También lo de Muriel, el asunto de Muriel que me están preguntando ahí también, que Muriel, el Diego Muriel que quería la hacienda que después la logró, también hubo toda una situación con la cacica María, sobrina del cacique de Cagua que estaba encomendada también en la hacienda real y acusaban a Blas de Villasante de vivir con ella y sin estar casado en la india la cacica María que tenía unos indios encomendados a su nombre luego Diego Muriel que administró a la finca después que le dieron la finca la hacienda real se casa con la india y tienen dos hijos adicionales y él tenía un hijo ya con otra india o sea que entro en esa madeja de vida doméstica vamos a ver así que a veces en la historia no se entra ¿verdad? Esto es algo como algo de microhistoria en un sentido pero es una historia novelada también porque es como una como una historia de vida ¿verdad? Luego encontré documentos que me los encontró Josué que había regresado a Puerto Rico que presentan al indio Juan Garcés en Puerto Rico en la hacienda real dos años después así que obviamente regresó que era una de mis preocupaciones ¿verdad? Yo casi lo sentía como si fuera un hijo mío ¿verdad? Que yo decía ¿qué pasó con Juan Garcés? Se quedó en España volvió murió o algo así y sin embargo me dio mucha alegría cuando supe que pudo regresar a Puerto Rico y que estaba en la isla de San Bautista de nuevo Miguel antes de pasar con Josué quiero aclarar también ¿verdad? Yo como historiador tengo que mencionar que cuando nosotros hacemos una investigación posiblemente estamos mirando a un tema en específico pero que nos nutrimos con fuentes secundarias para crear ese trasfondo y poder explicar qué es lo que estaba pasando alrededor que en una investigación no siempre todo es fuente primaria sino que hacemos uso tanto de fuente primaria que es la que estamos nosotros investigando y la fuente secundaria que otros compañeros historiadores o arqueólogos dependiendo del tema o antropólogos hayan investigado y hayan analizado y nosotros la usamos como parte de nuestro trabajo Josué pasamos contigo gracias gracias antes de contestar lo que me preguntaste directamente Pablo quiero volver a apuntar una cosa no Miguel no hace una novela Miguel no hace ficción claro está el historiador cuando escribe escribe floridamente Pico decía que para ser buen historiador hay que ser buen novelista porque hay que saber escribir y saber contar definitivamente pero quiero apuntalar esto porque a pesar de que hay toda una una historia que aún está en el tintero por contar acerca de este personaje de Juan Garcet lo importante aquí es que Miguel utiliza una figura concreta desconocida o por lo menos silenciada en la historia puertorriqueña para descubrir ese mundillo de Puerto Rico de finales de los 1520 Miguel logra fabulosamente contextualizar la figura de Juan Garcet Juan Garcet va para España cómo son los viajes hacia España y Miguel se mete en toda literatura disponible que recrean los viajes trasatlánticos hacia España para situar a Juan Garcet no hace falta que Juan Garcet nos cuente cómo es un viaje a España eso lo podemos obtener a través de otra literatura y situar entonces a Juan Garcet no hay que no hace falta que Juan Garcet nos cuente cómo fue esa reunión con el rey tenemos muchos relatos de cómo son las reuniones con el rey y situamos entonces a Juan Garcet ahora aquí lo importante es que a través de los ojos de los ojos de una figura anónima hasta este momento como lo fue Juan Garcet ya no es anónimo Miguel nos logra abrir ese mundo de la década de 1520 quiero hablar un poquito del contexto histórico que ya Miguel abundó bastante en el periodo que va de 1508 a 1542 se le conoce como el periodo de la uge y decadencia de la minería del oro y de la encomienda y repartimiento indígena el auge es hasta 1530 aproximadamente y 1530 a 1542 es la decadencia esto nos sitúa en el primer ciclo del auge de la minería y la encomienda en Puerto Rico pero ya a finales de ese primer ciclo porque en 1530 comienza a decaer esa primera etapa histórica cuando el oro comienza a escasear la mano de obra indígena comienza a escasear los huracanes el éxodo hacia el Perú como ustedes saben el Perú hizo que mucha gente fuera de Puerto Rico pero ya en 1528 están los síntomas de esa crisis que se está vecinando y Juan Garcés está viviendo en ese momento histórico en el que ya se están complicando las cosas tanto para los conquistadores para los pocos indígenas que quedan en Puerto Rico y Juan Garcés es de esa mano de obra encomendada residual porque aquí cuando en 1542 se termina prohibiendo la encomienda son muy pocos los indígenas que quedan encomendados de Juan Garcés es ese ejemplo de ese indígena que está ya en las postrimerías de lo que es la encomienda indígena en Puerto Rico y Miguel logra rescatar esta figura situarlo en esos contextos económicos políticos sociales y culturales inclusive y nos recrea el periodo es importante para mí la figura porque a través de Juan Garcés Miguel nos cuenta las pugnas que había por el control de un gran centro de producción económico como fue la Hacienda Real del Toa ¿verdad? no son dos meras figuras como Diego Muriel y el otro ¿cómo es que se llama? las de Villasante que se pelean por una Hacienda es que detrás de cada personaje hay otros sectores sociales que los avalan ¿verdad? que ellos representan y que pugnan por el control de unos espacios productivos en Puerto Rico en el medio está Juan Garcés como muchos otros indígenas que constituyen esa mano de obra encomendada que se están pugnando los encomenderos porque escasea esa mano de obra miren esto Miguel sabe que lo mandaron a regresar ese es el primer documento en 15128 se descubre el documento que es mencionado por Jalizué pero que no publica el documento es un inventario de 1529 de la Hacienda del Toa a Villasante le quitan la Hacienda del Toa y se la pasan a Muriel ¿verdad? y Muriel pues manda hacer un inventario y hay una lista en ese inventario de lo que posee la Hacienda del Toa que incluye los indígenas que quedan vivos vivos en la Hacienda del Toa jóvenes uno pensaría que sería un listado jóvenes chicos y chicas hombres y mujeres que estén aquí que sería un listado de cientos de indígenas porque había cientos de indígenas en Puerto Rico miren no pasan de 60 indígenas lo que quedaba en la Hacienda del Toa en 1529 eso es significativo y situar en un listado de no más de 60 indígenas encomendados en la Hacienda del Toa a Juan Garces y su esposa con nombre inclusive Catalina 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 que también se rescata su nombre para la historia puertorriqueña es significativo es darle otra vez voz ponerle nombre a esos personajes anónimos en unas coyunturas históricas que son complicadísimas para la historiografía del siglo XVI Pablo me preguntaba cómo se trabajan estos siglos miren el siglo XVI y el XVII puertorriqueño son de los siglos que mucha gente dice ahí no hay que trabajar nada ya está dicho lo que se hizo o no hay documentación ambas cosas son falsas se ha trabajado mucho pero falta mucho más mucho mucho más y eso se debe principalmente a dos factores uno que muchos historiadores pues no se interesan por la época colonial puertorriqueña temprana XVI y menos el XVII es el siglo menos trabajado no porque no haya documentación y dos por precisamente la paleografía esto hay que reconocerlo hay un aspecto metodológico que Miguel pudo salvar muy bien en la investigación la documentación de estos siglos está en letra pero endemoniada en letra se llama letra cortesana la del siglo XVI que es de difícil lectura eso es de un paleógrafo o un periodo que tenga las herramientas paleográficas para poderlo entender pero agraciadamente Miguel contó con una abundante cantidad de fuentes primarias publicadas como los cinco tomos de Ricardo Alegría la documentación de Puerto Rico los documentos de Puerto Rico cinco tomos los cedularios puertorriqueños de Monseñor Murgazán que están editadas las cedulas de 1505 hasta 1529 justamente los libros de los textos lo de Tío los documentos para la Don Aurelio Tío Don Aurelio Tío y así muchos otros textos que tienen fuentes primarias ya publicadas pero claro eso es bien poquito con relación a lo que todavía queda sin publicar y ahí es cuando Miguel me pide me lo pide por favor pero para mí fue un gusto ayudarlo con la documentación del siglo XVI que él tenía que transcribir para manejar para adentrarse en la investigación porque realmente yo estoy segurísimo que si que investigando van a aparecer más pistas acerca de la figura y vida del personaje de Juan Garcés pero claro estamos hablando de un vasto mundo de documentación donde rescatar el nombre de este indígena pues puede costar muchísimo pero agraciadamente cuando Miguel me invita a ayudarlo poco porque fue en la transcripción de los documentos y también a Luis Burset me dice mira hay una lista yo le comento que existe una lista de la hacienda del TOA porque justamente yo estaba trabajando y sigo trabajando con la edición de los documentos de la real hacienda de Puerto Rico ¿verdad? que Miguel conocía el tomo 1 que había publicado Río Tanodi en el 71 y mi centro de investigaciones históricas en UPR había publicado el volumen 2 en el año 2009 y justamente yo estaba estoy editando el volumen 3 que reúne la documentación de 1594 a 1596 y le comenté a Miguel mira Miguel hay unas listas que yo vi de los inventarios de la hacienda del TOA que ya eran conocidas pero las vi y las transcribí y a mí me parece que yo vi ahí a Juan Garce entonces pues busco el documento paleográfico se lo envío a Miguel y le envío una transcripción claro yo todavía no tenía idea de la importancia del documento para poder certificar ¿verdad? que Juan Garce que Juan Garce definitivamente si había ido a España y si había regresado constante el regreso y ubicarlo de nuevo en la hacienda del TOA y esto abre una nueva vía de investigación porque la cédula real la segunda dice la primera que regrese a Puerto Rico ¿verdad? porque es un indio de mi hacienda que regrese a Puerto Rico y que viva donde quiera vivir libre donde quiera vivir libre es lo que dice la cédula ¿verdad? siempre y cuando es interesante siempre y cuando no se junte con caribes esa es la condición que le pone claro que no se junte con caribes pero ¿dónde lo encontramos en 1529? en la hacienda del TOA en la hacienda del TOA de nuevo en la hacienda del TOA de nuevo la pregunta es ¿el indígena volvió a ser encomendado o está viviendo libremente allí? ¿verdad? entonces es una pregunta de nuevo la investigación del 16 es y aquí tenemos nosotros a Carlos Rivera que también está trabajando estos siglos y hasta el 20 para el caso de San Germán ¿verdad? recogiendo documentación para hacer una gran historia de la región de San Germán es difícil pero no porque no haya documentación sino por el aspecto paleográfico aquí hace falta formar a más personas a más investigadores con herramientas paleográficas para que puedan acceder a esa vasta documentación documentos hay lo que no tenemos es investigadores que puedan leerlos ¿verdad? eso es lo que es que sea y evidentemente Miguel por lo menos contó con un montón de gente que le dio la mano para poder acercarse a esta documentación y poder hacer lo que hizo el libro historiográficamente hablando y metodológicamente hablando yo lo circuncribiría a lo que se conoce como una micro historia porque es utilizar a un personaje concreto ¿verdad? y a partir de ese personaje concreto desarrollar una historia concreta ¿verdad? Miguel no pretende aquí hacer la historia vida y obra de Juan Garcés no pretende hacer la historia del siglo XVI en esa década es utilizar este personaje para un poquito entrelazar y darle armonía a los aspectos económicos políticos y sociales que rodean a esta figura en un momento concreto de la historia de Puerto Rico y eso se logra en el texto por eso es que me gusta mucho y sobre todo porque nos relata y quizás de manera magistral ya está novelada ¿verdad? pero novela no de ficción de la manera en que lo relata magistralmente mira la vida la cultura el ir y venir cuando está en Burgo Miguel se pregunta ¿y cómo es Burgo en el siglo XVI? pues Miguel nos cuenta como es Burgo en el siglo XVI mira me encanta porque como dice Miguel en el libro yo estuve en Burgo pero fue en verano Juan Garcés estuvo cuando hacía más frío y tiene que haber evidentemente por la fecha visto nieve y morirse del frío mira eso no es novelarlo eso no es ficcional es que estuvo allí cuando hacía frío entonces vale la pena preguntarse la impresión de este indígena cuando está en Burgos en el momento más friolento cogiendo lluvia frío y viendo nieve entonces esto es interesante desde el punto de vista antropológico etnográfico y las cosas que uno puede preguntarse acerca de cómo estos indígenas brincan en el océano y se enfrentan a ese otro mundo al otro lado ¿verdad? ¿qué experiencia pudo haber traído Juan Garcés a Puerto Rico? ¿cómo Juan Garcés le cuenta su experiencia a los otros indígenas que conviven con él? ¿verdad? ¿cuál fue esa conversación específica que tiene que haber ocurrido entre el emperador y Juan Garcés? uno puede presuponer unos elementos porque y no es coincidencia no es coincidencia que Juan Garcés llegue y al poco tiempo le quiten la administración de la hacienda del TOA a Villasante y se la den a Muriel ¿verdad? de hecho Miguel dice algo muy importante y se puede atestiguar documentalmente en esa década en 1524 comenzó un proceso judicial de casi 10 años de casi 10 años contra Baltasar de Castro contra Villasante y Antonio Sedeño los que administraban la Real Hacienda de Puerto Rico por el de Falco a la Alca Real se robaron todo el dinero de la colonia ¿verdad? y dos de ellos están involucrados con Garcés a final de la década del 20 ¿verdad? en esa década está gobernando Puerto Rico en 1528 el teniente de gobernador Pedro Moreno que lo trabaja en un tesis de maestría ¿verdad? a Pedro Moreno le hace el juicio de residencia Sebastián Antonio de la Gama que es el mismo que hizo la experiencia de los indígenas en el 1519 ¿verdad? que fue fallida no son coincidencias estamos hablando de que este personaje nos permite ir banal le permitió a Miguel ir banal todas esas cosas que sabíamos pues en torno a la figura de este indígena se pueden amarrar ¿verdad? y uno pues puede ver cómo funcionaba ese de Puerto Rico de los 1520 ¿verdad? porque no es un año concreto o sea Miguel trabaja un año concreto los 1528 no más ¿verdad? pero claro en la medida en que más investigadores se encuentren más casos como este y se comiencen a comparar esos casos o aparezca más documentación porque de nuevo la investigación histórica no se cierra aparecerá más documentación que pueda validar lo que Miguel dice o pueda llevarlo a otras interpretaciones eso está abierto ahí pero en la medida en que eso comience a ocurrir pues yo seguro que Miguel no se va a quedar aquí yo seguro que Miguel va a ser salvando Pablo una mayor comprensión de pero mira hasta el momento salimos del periodo por los ojos de los castellanos no por los ojos de los indígenas y esta es otra mirada alternativa otra mirada hacia ese Puerto Rico de los 1528 un año antes en el 27 y esto lo publicó Ricardo Alegría hubo un pleito enorme por la posesión de unos indígenas está publicado el pleito de los indios entre sedeños y otro más ¿verdad? están pasando muchas cosas en ese momento relacionadas a la mano de obra indígena a los indígenas encomendados y Juan Garcés es un testigo un testigo presencial de ese Puerto Rico en el 1528 que es complejísimo estamos a las puertas de la debacle económica de Puerto Rico después de 1530 quién sabe si no sabemos cuánto vivió Garcés Garcés quizás vivió esa crisis de los 1530 quizás fue censado por Lando en el censo de Lando ¿verdad? no tiene nombre pero es posible ¿ves? porque está ahí pero de nuevo metodológicamente hablando es un gran ejercicio ¿verdad? coger a una figura historiarla y sobre todo contextualizarla ¿verdad? porque yo creo que lo magistral en la obra son los contextos ¿verdad? descifrar esos contextos y ubicar la figura que en este caso es un indio borincano miren a los que nos escuchan el simple hecho de que un indígena borincano no perteneciente a la elite indígena casical se encuentre cara a cara con el emperador Carlos V eso vale la pena narrarlo ¿verdad? eso no vale la pena eso hay que narrarlo ¿verdad? hay que comenzar a darle voz a rescatar estas experiencias a rescatar estas memorias para la historiografía puertorriqueña basta ya de trabajar a los conquistadores hay que trabajar a estas figuras con la poca información que haya ¿verdad? antes de que Juan Ponce León en el pedestal yo pongo Juan Garcet definitivamente aunque no sepamos nada prefiero Juan Garcet pero nada me callo porque aquí Miguel es el que tiene más que decir que yo disculpa esto de los documentos yo sé que ha creado muchas muchas preguntas tengo dos aquí y creo que tú eres la persona idónea para contestarla voy a tratar de combinar las dos preguntas dice ¿cómo nos llegan esos documentos? ¿cómo lograron preservarse luego de 500 años? ¿hay posibilidad de que sigan apareciendo documentos? sí la respuesta es sencilla miren algo que tenía España que lo hizo hizo muchas cosas muy mal pero hizo una cosa muy bien fue documentarlo todo España era y es todavía y lo heredamos en Puerto Rico una cultura altamente burocratizada había que registrar por escrito absolutamente todo entonces sucede que el proceso de conquista en América dio paso a montañas y montañas y montañas de papeles claro la documentación es de carácter oficial yo no estoy diciendo que lo que contienen esos documentos es verdad y es lo que realmente pasó esos son los testimonios que nos dan la documentación oficial entonces esa documentación la inmensa mayoría termina resguardada tengo un termina resguardada en el consejo general de India recuerden que cuando se le escribía a España al rey esa documentación no va a la mano del rey eso va al consejo de India que es el organismo encargado de velar por la administración de los asuntos indianos junto con otro organismo llamado casa de la contratación de indias ambos organismos residían en la ciudad de Sevilla cualquier asunto que se enviaba por escrito a España iba a uno de esos dos organismos esos organismos sobre todo el consejo de India y en esa contratación el consejo desaparece en el siglo XVIII mediante las reformas borbónicas entonces todos los archivos del consejo de India que tenía acumulado desde el siglo XVI cientos de miles de papeles de todo el continente americano asuntos de economía política sociedad cultura descripciones de la tierra etcétera esos papeles cuando desaparece el consejo de India en el siglo XVIII pasan al que se va a crear con archivo general de indias el archivo general de indias se crea originalmente para albergar la gran colección documental el archivo administrativo del consejo de indias recuerden que el consejo desaparece en el XVIII para darle paso al ministerio de ultramar en el caso de España entonces esos papeles pasan al archivo de indias y donde se encuentran actualmente ese archivo eventualmente se va nutriendo de otros fondos documentales como los de la casa de la contratación como los de notaría los de patronato todo se va sumando ahí y hoy por hoy es el principal lugar para investigar el periodo colonial americano 16, 17 y 18 ya 19 es el archivo histórico nacional de Madrid sin contar por supuesto los papeles que puedan haber en los archivos nacionales de cada territorio americano que conservaron papeles en el caso nuestro Puerto Rico que no conservamos papeles de esa época recuerden que en Puerto Rico no hay documentación del 16 ni del 17 nuestro archivo general realmente lo más antiguo es alguna que otra cosa del 18 pero el siglo XIX en adelante 16, 17 se conserva lo de Puerto Rico en el archivo general de Indias en Sevilla ¿cómo se conserva? pues miren el papel que se producía en esos siglos es de mejor calidad que el de hoy día el papel de hoy día se pudre en dos semanas en una semana el papel que se producía en el siglo XVI es un papel bien grueso no sé cuántos han pudido ir a ese archivo en Sevilla bien grueso bien duro y aguanta 500 años ustedes van allí cogen un documento y es como si hubiese producido ayer el documento es fascinante ¿verdad? cuando uno los mira que si siguen apareciendo documentos sí porque estamos hablando de miles de miles de miles de fondos que todavía hoy la inmensa mayoría no ha sido leído por los investigadores ¿verdad? la gente se interesa por unos temas específicos y consulta lo que necesita pero todos los días aparecen cosas nuevas recordarán ustedes que hace unos cuantos años que se yo que 10, 15 años vino a aparecer el juicio que Bobadilla le hizo a Cristóbal Colón ¿verdad? desaparecido por 500 años apareció hace 10 o 15 años en el archivo de India ¿verdad? el gran juicio de Bobadilla es decir cosas así siguen apareciendo en este caso en el caso de Miguel como Miguel no está trabajando un tema digamos la industria azucarera o tabaca es un personaje que hay que rastrear un nombre que hay que rastrear eso significa que leerse cientos de miles de papeles para rastrear un nombre ¿verdad? y eso pues eso no es fácil estamos hablando uno, paleografía dos, vas a tomar de papeles ¿verdad? que todavía falta por examinar y que yo estoy seguro que va a aparecer más información claro que va a aparecer pero a la altura de la investigación de Miguel Miguel entendió que estaba bastante maduro el texto que tenía ya como para publicarlo pero haciendo la salva que van a aparecer más cosas ¿verdad? pero lo que pueda aparecer abunda el texto o sencillamente no abundará mucho pero va a aparecer el texto claro mi invitación a todo el mundo es que hay que investigar el 16 eso es un campo todavía bastante virgen para la historiografía puertorriqueña y más en este tipo de estudios como estudios de personas miren aquí se ha trabajado la figura de Juan Ponce León aquí no hemos trabajado Miguel menciona a Diego Muriel un personaje importante de ese periodo y Villasán aquí en Puerto Rico no tenemos todavía todavía un trabajo de conjunto de esos personajes aquí no hay una biografía de Diego Muriel eso nadie lo ha hecho aquí no hay una biografía de Villasante y los escuchamos los mencionamos están ahí en la literatura pero nadie se ha sentado a trabajarlo pues se enfocaron más que nada en Alonso Manso en los gobernadores etcétera pero hay otros personajes que vale la pena rastrearlos ¿verdad? por la importancia que tuvieron en el desarrollo económico político social de Puerto Rico en ese periodo y por sobre todo por la implicación que tiene el personaje con relación a otros grupos sociales un Antonio Sedeño yo llevo insistiendo en Puerto Rico hay que hacer una historia de Antonio Sedeño el hombre fue a Fuerza Real en Puerto Rico el hombre lo metieron preso en Puerto Rico se fugó de la cárcel se robó un barco terminó en España fugado de la cárcel el rey no sé cómo le concede un premio y terminó conquistando en Venezuela y ahí lo matan los indios ¿cómo pasa eso? por eso hay que investigarlo ¿verdad? pero son cosas que sabemos que están ahí pero todavía falta trabajo de conjunto hace falta más trabajos como el de Miguel de casos trabajos de casos para poder comparar luego esos casos entre sí y así sucesivamente Pablo es como toda investigación ¿verdad? en cada época tiene sus modas tiene sus intereses los que nos interesaban por el siglo XVI debo decirlo y reconocerlo somos pocos en Puerto Rico pero somos pocos porque precisamente la palografía es un factor determinante y dos la historiografía puertorriqueña siempre ha hecho un mayor énfasis en el siglo XIX y XX que en los siglos XVI y XVIII y del XVI miren esto se trabajó por ejemplo en el siglo XIX y principios del siglo XX se trabajó más los primeros 50 años y los XVI después se olvidaron del siglo XVI se brinca de los primeros 50 años al siglo XVIII O'Reilly y de O'Reilly en adelante entonces el XVII se obvia la segunda mitad del XVI se obvia pero son pues por unos intereses historiográficos en ciertos momentos ¿verdad? del desarrollo de la historia puertorriqueña pero para eso estamos aquí ¿verdad? para volver sobre esos espacios ahí está la documentación yo invito a todo el mundo donde yo laboro el Centro de Investigaciones Históricas del OPR tenemos la mayor colección de documentación en Puerto Rico de los siglos XVI XVII y XVIII en micropelículas que viene del Archivo General de Indias ¿verdad? sin contar lo que se sigue publicando y editando ¿verdad? para facilitarle ¿verdad? a los investigadores que no conozcan paleografía pueden leer cosas impresas pero claro eso requiere yo soy el único paleografía ahora mismo en la OPR también me cuesta mucho tiempo y es por eso poder transcribir y publicar ¿verdad? son factores ¿verdad? que que hace que la investigación pues pueda ser más lenta más dificultosa pero eso no quita que se hagan este tipo de trabajo como el de Miguel que de nuevo son historias de vidas ¿verdad? son historias de vidas en unos contextos documentados porque de nuevo esto no está ficcionado el personaje existe el personaje está documentado y está en un contexto más que documentado ¿verdad? claro que hay muchas preguntas sobre la mesa como en cualquier investigación y eso es lo interesante que haya muchas más preguntas porque hay que seguir contestándolas Miguel me gustaría que tú le cuentes al público más sobre la el personaje este mira algo interesante que como dice Josué estos temas que son medio complicados hay que trabajarlos en equipo yo siempre pienso yo como arqueólogo y como apasionado de la etnohistoria pues me interesan estos temas de verdad lo hemos hablado en otras ocasiones los documentos de la Real Hacienda ese primer tomo que para mí es una biblia ¿verdad? la cantidad de información que hay ahí de alimentación de asuntos aspectos de clase de la sociedad indígena un montón de cosas y como tú dices también hay que trabajarlos en conjunto por ejemplo yo di la voz de alerta a muchos historiadores y cuando encuentren algo de un tal Juan Garcés me dicen ¿verdad? de esa época tú me respondiste Luis Borset me dice un día encontré un documento en Santo Domingo de Blas de Villasante que se fue para allá y le escribí una carta al obispo quejándose de que le quitaron el control de la hacienda porque y él dice que quien fue fue Diego Muriel que mandó a un indio escondido como como de como como de incógnito ¿verdad? para que para que hablara mal de él para que le quitaran la hacienda y yo dije ahí es que descubro ¿verdad? un sentido que fue lo que pasó y por qué fue que este indio fue para allá y que tenía que ver Diego Muriel detrás de todo el asunto también porque eran otros intereses claro Diego Muriel como tú dices es un personaje interesantísimo también tenía una hija con con una india y un un encomendero ahí lo dice el compañero que estaba escribiendo ¿cómo se llama? Carlos Rivera de que uno de los encomenderos le quitó a esa esa india y Diego Muriel se la reclamó al rey y el rey se la concedió le dice no, no entreguenle a su hija porque no hay no hay cosa más bonita que el amor de un padre con su hijo una cosa así dice uno dice caramba como que las cosas en un sentido se humaniza la historia ¿verdad? en este tipo de cosas individuales personales uno ve viendo ¿verdad? que las cosas no son absolutas ¿verdad? hay este Diego Muriel después se casa con la cacica y tienen dos hijos y entonces ya una persona que por alguna razón tiene cierta afinidad con la sociedad indígena ¿verdad? posiblemente los trataba mejor no quiere decir que era un verdad que los iba a tratar bien pero por lo menos los trataba mejor había tenido ya una hija con una india y después tiene dos hijos más o sea que uno tiene que ir buscando esas biografías hilando un poco ¿verdad? tejiendo esas historias que nos hablan de las situaciones a nivel individual en arqueología también nosotros los arqueólogos ya no estudiamos sociedad de grande a veces nos vamos al detalle la alimentación las condiciones de salud ese tipo de cosas que a veces nos interesan más algunos arqueólogos porque estamos individualizando la historia ¿verdad? y a veces hasta más se entiende mucho mejor ¿verdad? en ese sentido así que yo creo que la historia está yo voy a seguir buscando a Juan Garcés de hecho yo encontré que en el área de Toa Alta Toa Baja toda esta zona donde estaba la hacienda del Toa hay una familia de apellido Garcés y quién sabe si son descendientes de ese Juan Garcés yo no sé en adjuntas también yo seguí buscando ¿verdad? en otros informes y en otros documentos que me hablan de ese apellido está por esa zona ¿verdad? a saber si son antepasados de ¿verdad? o personas que están vinculados de alguna manera a Garcés el nombre también yo daría cualquier cosa por saber el nombre indígena de Juan Garcés o de Catalina la esposa que era india pero el nombre de Catalina era bastante común la bautizaban y le ponían el nombre de Catalina al bautizarla pues yo traté de buscar de dónde viene ese nombre de Juan Garcés si había otro Juan Garcés en Puerto Rico encontré que había sido que había un sacerdote español que viene de la República Dominicana y es posible que haya sido la persona que lo bautizó le puso el nombre que se llamaba Juan Garcés que tiene otra historia impresionante era un bandido que había matado hasta su mujer que había sido cacica en tanto domingo y después entonces se refugia con los dominicos se entrega y se arrepiente de los males que le había hecho a los indios y se convierte también en va con otros españoles a Venezuela y allí encuentra la muerte los indios lo mataron también y el mismo Bartolomé Las Casas creo que fue dijo bien como que bien hecho por los indios que los justiciaron allá a esta persona que había cometido tantos crímenes y que había supuestamente había hecho como fraile para que no le pasara nada verdad todas estas cosas de historias de vida de historias individuales yo creo que a mí me sirvieron mucho para poder hacer esta historia de Juan Garcés y antes de terminar yo quiero verla que esa ilustración que ustedes ven ahí que es la portada del libro es una obra de arte que me hizo la artista Sandra González discutiendo cómo era esa persona Juan Garcés tratamos de darle un rostro también porque no solamente queríamos darle una biografía sino un rostro y buscamos a un joven puertorriqueño Amanax Alvin Alvarado de Dorado que es de estos jóvenes que vive la vida indígena que se siente como con la herencia indiana parece una persona con unos rasgos indígenas bien marcados y lo utilizamos a él y estuvo muy de acuerdo que muy orgulloso de prestar su rostro para representar a este indio que fue tan valeroso porque tiene que haber sido bien valiente para poder ir allá a España y arriesgarse haya sido enviado haya sido como sea ir a España a un viaje a lo desconocido sin saber que va a regresar dejar su familia su esposa sus hijos porque él tenía dos hijos ya pequeños es arriesgado tiene que haber sido valiente inteligente tiene que haber hablado el castellano obviamente para poderse defender durante el viaje ¿verdad? claro pues ya posiblemente estaba así como a la usanza española la ropa etcétera y ella esta artista entre los dos logramos hacer esta representación del rey y el indio ¿verdad? y interesante porque los íbamos a apoyar frente a frente y yo dije no, no yo quiero al indio al frente y al rey atrás o sea que el indio es el protagonista porque el rey no es el protagonista ¿verdad? para mí es el indio entonces lo diseñamos de esa manera y me ayudó a concebir esta pintura que es un óleo que lo usamos entonces de portada del libro y también otros compañeros que me ayudaron muchísimo normaliza Jacobs ¿verdad? escritora editora que me ayudó a organizar la historia Miriam Mercado que la conocemos se graduó del centro gestora cultural que me corrigió los textos y luego entonces el diseño ya del libro propiamente me lo hicieron en EDP University que tienen una buena editorial y Edgardo Machuca que es el que lo dirige me ayudó ¿verdad? y colaboró con el proyecto así que es un proyecto en conjunto Josué me ayudó también y en Luis Burset diría yo en cierta medida don Ricardo también ¿verdad? ya en espíritu porque aparece ese documento transcrito en los documentos que publicó don Ricardo y como tú señalas pero nadie le dio importancia a esos documentos pasó bajo el radar ¿verdad? todos estos otros historiadores Miguel para que nuestro público sepa yo coloqué en la página de Facebook del Instituto de Cultura los enlaces para conseguir el libro pero ¿qué librerías en Puerto Rico dónde se puede conseguir? yo diría más seguro Casa Norberto en Plaza Las Américas usted sube allí y se va a encontrar con el libro de frente porque por lo menos la última vez que yo fui estaba ahí en la parte de al frente de los libros recientes ¿verdad? y lo tiene la librería mágica ha sido excelente la ayuda que me han dado la misma IDP University que tiene una editorial que a veces venden libros en diferentes ferias etcétera y algo que yo no conocía y ha resultado ser muy exitoso el libro 787.com lo tienen y especialmente muchos compañeros amigos y amigas de Estados Unidos han buscado esa página y lo encuentran y lo ordenan por internet y se lo envían por correo y ese y otros libros más que hay ahí también ¿verdad? de historia y de otros temas así que puedo decir en San Juan librería laberinto lo tiene también y ahora poco a poco yo estaba en un viaje que estuve fuera ahora que regresé voy a aprovechar el tiempo para llevarlo también a Ponce a otros libros ¿verdad? a Guadilla que me lo ha pedido Paco Paré y otras personas más que lo interesan para poderlo distribuir y así que nada le agradezco a todas estas amigos ¿verdad? de la librería mágica de la Casa Norberto para que me ayudan me están ayudando a a a distribuir el libro por diferentes lugares y en algún momento ¿verdad? yo espero que cuando baje un poco la esta situación de del COVID Omicron pues se podrán hacer algunas presentaciones ya ¿verdad? físicas reales en en Plaza de las Américas y en otros lugares más también en Río Piedras etcétera pues gracias Miguel Josué gracias por por tu tiempo y excelentísimas explicaciones que has dado con nosotros para ambos mucho éxito yo sé que van a continuar investigando nos van a traer en el futuro nuevos temas y quién sabe si luego aprendemos un poquito más de otros personajes ya tengo ya tengo dos o tres libros pendientes uno sobre biografías indígenas que la gente dice ¿cómo tú vas a hacer una biografía de un indio de un indio de un esqueleto de un indio pues mira yo estoy ilvarando también a través de la investigación arqueológica reconstruir vidas de 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 enterramiento humano de esqueletos ¿verdad? de huesos que nos hablan tanto sobre la vida y sobre ellos mismos también así que por ahí por ahí viene otro libro pronto pues gracias nuevamente y gracias a nuestra audiencia por estar cada noche con nosotros buenas noches encantado por la audiencia así que gracias por la información me han me han dado mucha información también por ahí así que vamos a seguirlo también gracias a ti Pablo y al instituto de cultura y a por supuesto a todos los que están aquí excelente están haciendo una gran labor estos coloqueos son extraordinarios déjame decirte yo creo que pegaron al principio y han sido exitosos gracias gracias y buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.